¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Déjala! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Eres mi amigo! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Vamos! 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 ¡Oh, nice! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! This is Vasquez, all cleared. Nothing to report ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Raúl, ven en. Raúl, ¿estás bien? Raúl, ven en. 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 Mierdas. 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 ¡Suscríbete! 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 Impressive, Dani. No one on that boat saw you coming. Can you do it again? Let's find out. Don't need no more soldiers here. ¡Suscríbete! That camera needs to go. ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Estamos terminados? Clara, es terminado. ¿Estamos terminados de aquí? No podemos hacerlo sin ti, Dani. Ha, aunque tú claramente no necesitamos. ¿Estamos terminados? ¿Estamos terminados? ¿Estamos terminados? ¿Estamos terminados, Julio? ¿Estamos terminados, Julio? Dani, estoy en camino para empiezo. ¿Dónde estás, Clara? ¿Estamos terminados, Clara? ¿Estamos terminados? 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 ¿Estamos quiастos en horsoja? ¿Estamos terminados, Dani? ¿Estamos terminados? ¿Estamos terminados? ¿Estamos vis business, Dani? Pero no creo que estoy seguro para eso, ¿i0? Esta revolución va a liberar a Yara, pero no va a resolverlo. Cuando tomamos el capital, Yara estará llorando. Serán civiles, facciones, guerrillas, borne-backed coupes. Puedes elegir. Yarens estará matando a Yarens durante una generación. Sí. Esta lucha va a llevar el resto de mi vida. Yara está en un ciclo de tiranía y revolución. Mi trabajo es mostrarles cómo romperla. Esto no es un sueño, ¿no? Tienes que hacer esto. ¿Qué te hace decir eso? No uno va a elegir esto. No, Dani. Todos los que me siguen, los que participan en Libertad, elegir esto. Pero, ¿sabes? ¿Sabes? Podemos verlo en un de esos supermercados gigantes de supermercados. Ha, ha. ¡No, no! No, no, no. Solo creo que te parezca bien en un uniforme, un nombre de nombre. Tal vez un abogado. Leave me fuera de tus fantasías, Clara. Bienvenidos a mi casa. Mi favorita guerrillas. I missed my island. Tonight, we celebrate. I'm sorry, Jefa. What's wrong? Julio never checked in. Liverda will kill you fucking through your eyes. Freedores. Criminales. Mio, la diferencia entre una verdadera y una verdadera y una verdadera, puede ser difícil de ver, pero es ahí. Una verdadera verdadera, comprende que la desigualdad a la país es la clave para su survival, no la justicia, no la amor, no incluso la familia. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come mierda. Fake yarners love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They conserve paradise. And if a dog refuses to break like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa, you've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, Mio, I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I promise you. I'm coming, Lita. Fine. Then... Enjoy the show. I hope you seconded. Julio checks in. Proof of death. Join your friend Lita and his suite hereafter. I keep my promises, Dani. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a junkie beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave? Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best, Kiria. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? Fifty-fifty. I bet this fucking boat will sink halfway to Miami. for me. Firefly. Fire. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!